Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Club Social y Cultural El Cruce. Desde Los Polvorines, Malvinas, Argentina. Provincia de Buenos Aires para todo el país y América. En otra transmisión de Taze Sports para este clásico de las noches de los sábados. Boxeo de primera. En combate pactado a cuatro rounds. Y dentro de la categoría pesado, se enfrentan en el Rincón Rojo. Nacido en Quebec, República de Canadá. Con un peso de 111 kilos, setes... ...alena. Y en el Rincón Azul. ...alena. 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 En el ring del cruce Intimida el físico El cuerpo, el peso De el dogo Larenas Y la cara también, tiene cara de malo Mirá, mirálo, es el doble El dragón, el del Jueguito Yo jugaba Le saca 15 kilos Casi a la arena, a boxear Primera de la noche Grandote, tatuado Pantarón negro y dorado Es fuerte el dogo Está esperando Ruiz Le convendría empezar A mover sus piernas Enmarcada en cuatro saltos La pelea de los pesados Noche de quilaje Tenemos en Malvinas Las argentinas Más rápido Ruiz Para meterse en la puerta Trece combates Tiene Ruiz Más experiencia Vamos a ver Si la puede capitalizar Récord inmaculado El de Larenas Seis de seis Adentro Cuentos a derecha Curva arriba Fuerte, contundente Jab de Ruiz Díaz Para tenerlo a distancia Debe animarse Ruiz Porque Tiene un dejo de velocidad Un poco mayor A la de Larenas Es una verdad decir Que la potencia de Larenas Es todo En su pelea En su boxeo Pero tiene que atacar Ruiz Y con continuidad Para que justamente Larenas No tome la iniciativa Ruiz Díaz Marca El sendero De la vuelta El tiempo De la vuelta Hicho La metió arriba El 2 Larenas Bastante actividad Tiene la primera vuelta Bastante ritmo Para ser pesados Actuato Actuato No empuje Vamos Boxeo Cerca de 215 kilos Arriba del ring Trabaja Ruiz Es el capítulo 1 20 segundos Para el final Le ha faltado continuidad Al boxeo del canadiense Procesa la tarjeta Silvana Carcetti Se fue arriba Ruiz Aprovechándose de la lentitud Del boxeador Larenas Se terminó el capítulo 1 Arrincones Y hay comentario En la voz de Carcetti Mucho ruido Y pocas piñas Para Larenas Al menos En la primera vuelta Al hombre que tenemos En imagen 10 En el primer asalto Para Ruiz Díaz 9 y medio Para Larenas Todavía no le aplicó La máxima potencia A sus envíos A sus golpes Es por eso que Todavía no tembló Ruiz Y se llevó la primera vuelta Porque Promediando El minuto y medio Empezó a trabajar Con más continuidad Armando combinaciones De 3 o 4 golpes Llegaba a destino Escasa La respuesta De Larenas De a ratos Lanzaba uno Y otro golpe Estas son las imágenes De la primera vuelta Perazo Tengo 3 noticias importantes Usted En el momento que quiera Me va a pedir Yo le voy a decir Una se trata de Alejandra Oliveras Si La otra De Acuña Y la otra Del Coyac Silva Después usted Cuando quiera Me va a decir En qué momento Quiere que le diga Cada cosa Está bien Ok Qué mandona que está Hagamos un juego Después traemos el traductor Segundo round El 2 gol Arenas Pantalón negro y dorado El canadiense Que radica en Benavides Buenos Aires Enfrente El propio Ruiz Díaz Segundo round Está bastante Chispeante La producción Habladora Mientras que Ruiz Impone condiciones Y lo deja el dogo Chiquitito Para Ruiz El dogo responde Contra las cuerdas Lo da vuelta Trata de meterla a la derecha Son más previsibles Los golpes del dogo Son más relampagueantes Los golpes de Ruiz Recordemos que el grandote De Canadá Viene invicto Seis y seis Knockout Que el formoseño Tiene más ring Tiene más sufrimiento Ya conoce el sabor De la derrota Y quiere imponer condiciones Y conoce también Lo que es Trabajar una pelea Al Arenas le alcanza Con aplicar Una mano bien puesta Se para Tomás Hasta el momento ausente El golpe de poder Le falta todavía Aplicarlo Es atrapante La pelea igual No pega atrás No pega atrás Vamos Usted no se dé vuelta Vamos Vox Hay que parar Las antenas En cualquier momento Viene algo Interesante No se atrapa Porque estamos todos Justamente esperando Ese golpe de poder Del Arenas Mientras apreciamos Y vemos el avance De Ruiz El Tano Ricci Vamos subiendo La cantidad La audiencia Como de costumbre Llegando a las 12 De la noche Faltan 15 Para el final Se calienta La pantalla De Tice Sports En producción El bueno Que hizo El Arenas No le alcanzó Porque estuvo En uno o dos Golpes de poder De a ratos Se enojó Y el que se enoja Pierde Tercera vuelta Martín Es el tercer capítulo Reviso la tarjeta De la ragaza Punto arriba De El formoseño Sobre El tatuado El dobo De Canadá Calcado Al Double Dragon Para aquellos Que juegan A los videos De años Le falta Traslado A Larenas En sus piernas Traslado Dice la comentarista Ruiz Lo engancha Arriba Está clavado El camión Del Arenas Que por Porta y potencia Cuando mete Una mano Lo puede hacer Arriba Simbrar A Ruiz Todavía no la ha metido Todavía no hubo Golpe neto Atención Porque hay Un Un poco de sangre Arriba De la ceja Izquierda Del Arenas Posiblemente Puede hacer Un corte No sé si lo Puedes apreciar Martín Lo está cicateando Ruiz El canadiense Lo está haciendo La psicológica Menea la cabeza En cada embestida De Larenas Lo dejan Ridículo Repito Pelea abierta Todo puede pasar Gigante en escena El dos Gol Arenas Un pillo de aquellos Ruiz El de Formosa Y un árbitro laborioso Trabajador Que permanentemente Debe Meterse en el medio De ambos Por estos cruces Donde quedan Anudados Agarrados Trabajar 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 con la guardia Abajo Es para pocos Es para boxeadores Veloces De mente Y de piernas Lo está pagando caro Esto el Arenas Tengamos en cuenta Que Ruiz No tiene mano pesada Pero En todas las intervenciones Ha llegado bien Y tiene más ideas Vamos Hubo Una actitud Antirreglamentaria En el rincón Cuando le dieron agua Antes del bucal Recién a Ruiz Último 10 Contan 10 segundos Se termina esta vuelta Calor en el cruce Paso Hay rincones Y hay comentario La voz de La Ragaza 10 para Ruiz 9 y medio Para la Arenas Intento Encontrar algo Positivo Para la Arenas Y es muy poco Por ahora Todo lo bueno Construido Lo propone Ruiz Que va asumiendo Confianza Y también Se está transformando En el protagonista De la pelea Es el único Que propone Y además Hay que decir Que la Arenas En cada una De las intervenciones En las cuales Intenta conectar Intenta gestar Alguna maniobra Erra bastante Estas son las mejores Imágenes Un jab De la arena Y este es El vendaval De golpes De Ruiz A veces Lo atropella Un poco Heterodoxo Pero Con ideas Casi con ganas Y con ganas Se va llevando La pelea Al menos En la apreciación De boxeo De primera Cuarta y última Relata Martín Perazzo Martín Carlos A boxeo A boxear Veo movimientos Raros Gente corriendo Por los pasillos Nos llega Nos llega Información interna De algún Lío Bullicio Escaramuza Barra Piña Ven como pasan Por atrás Ven como pasan Por atrás Mientras tanto Le damos Importancia A lo que ocurre Arriba del ring En cualquier momento Empezamos a relatar Lo que pasa abajo Cuide ser ragaz Y cualquier cosa Saca el cross A boxear Ese cross Lo tenía que haber sacado Cuando me robaron El celular La semana pasada Ruiz Hice la denuncia Correspondiente Obviamente Porque había un patrullero Delante mío Que no vio Perdón Sigue Espera La arena Es el grandote El logo Se calmaron Los ánimos Abajo Esperemos que sí Es la última Estación Que tiene Para subirse La victoria El logo No ha marcado Territorio En pelea Un hombre Que viene En caridad Invicto El formoseño Con poco Asumado Y un boxeador Que tiene La mano pesada Como el arenas Y su Presentación Lo dice Debe ser frustrante No poder Conectar Con profundidad O no ver Que su rival Asuma el castigo Ahí metió Ahí metió Una zurda Que llegó El rostro De contra Ante la embestida De Ruiz Que lo va llevando Contra el rincón Un minuto Para el final Primera de la noche Seis peleas profesionales Tenemos de aquí Hasta las dos De la mañana A prenderse Como en cada sábado Este clásico Boxeo de primera Se para el árbitro Desde el rincón Se quejaron De un cabezazo Contra Larenas En la ceja izquierda Yo no lo he visto En repeticiones Ni tampoco En el vivo Pero bueno Quizá La producción Y nuestro director Lo puedan encontrar Apenas Marcó la zurda Larenas 20 para el final El de Quebec No ha estado A la altura De lo que esperábamos Faltan 10 Metió la zurda Arriba Recién el dogo Se embalentonó En el final Esa es la pelea Que debió haber hecho En gran parte Sin embargo No la encontró Final del boxeo Para los pesados Habrá pausa Luego de la misma Tenemos el fallo ¿Quién ganará? De los protagonistas Y nosotros Que vamos a tener Después del flash Del último flash Y la tarjeta De la ragaz En el fallo De la pelea En la última vuelta 10 para Larenas 9 y medio Para Ruiz 38 y medio Para Larenas 39 y medio Para Ruiz La tarjeta final De boxeo De primera Le otorgamos La última vuelta Al boxeador Nacido en Quebec Canadá Se impuso Por los rectos Por los largos Y quizás Cerró mejor Los últimos 15 10 segundos Finales de la vuelta Bueno Santibani es el fallo De la pelea El fallo De la pelea Tarjeta Del señor Ramón Cerdán 38 puntos Para Larenas 39 puntos Para Ruiz Díaz Ganador Ruiz Díaz Tarjeta Del señor Carlos Hacinaro 38 puntos Y medio Para Larenas 38 puntos Para Ruiz Díaz Ganador Larenas Tarjeta Del señor Basilio Flecha 38 puntos Y medio Para Larenas 39 puntos Y medio Para Díaz Ganador Por puntos En fallo Dividido El chaqueño Brígido Alfredo Ruiz Díaz Ganó el chaqueño Formosa Contra Quebec Y se impuso El argentino Fallo Dividido Por poco Por el canto De una uña Pudo con el dodo En cuatro Asaltos Para los pesados Fallo Dividido Suma La victoria Número 6 Para la campaña Como boxeador Profesional Alfredo Ruiz Díaz La primera derrota Para Larenas Bueno El fallo Sobre todo En la primera tarjeta Y en la última Realmente lo vimos Ganador Más allá de Un punto Medio punto Un punto y medio Creo que Merecido Está El triunfo De Ruiz Díaz Bien En los pagos De Carilino Nosotros Emprendemos Una pausa Abrazo Al gran Pichini Siempre prendido A boxeo de primera Salude Formosenio Usted se lo merece